Su parlamento tiene el mayor número de diputadas de Europa. El permiso parental es equitativo y uno de los más generosos del mundo. Y las empresas deben, por ley, certificar que pagan lo mismo a hombres y mujeres. Islandia es, por muchos motivos, el país con menor brecha de género del mundo. Según la lista que elabora el Foro Económico Mundial, desde hace 14 años, Islandia ocupa el primer puesto en este ranking que mide el nivel de igualdad del que disfrutan hombres y mujeres. Según los datos de 2023, el país nórdico ha logrado cerrar su brecha de género en un 91.2%. ¿Cómo ha logrado este pequeño país de apenas 370.000 habitantes alcanzar esas cuotas de igualdad? El éxito se debe a una combinación de circunstancias específicas del país, pero también a una voluntad política para sacar adelante leyes que impulsen la igualdad. Dios no hace acepción de personas. Amo a todos de la misma manera, hombres o mujeres, adultos o niños. Usted es especial a los ojos de Dios. Reconózcalo en su corazón hoy y disfrute de las promesas de bendición y paz para su vida.